de los años 60 y pico que veníamos y cada uno ya vimos caravana hasta encontrando bueno en este lugar es un lindo lugar para encontrarse entiendo lo que es la amistad realmente la amistad y que perdure si no está chicho no hay para bien si no está chicho no hay hielo si no está chicho no está en la parrilla y no están las mesas viste entonces me gusta sentirme que me necesitan y aparte bueno yo los quiero a ellos de la misma forma no los necesitan volví a prender el fuego por el alcohol un poquito de madera y bueno ahora sacamos pero que habría que hacer el baño le damos una mano es bueno labores que después viste te agarra la costumbre bueno protege borró los largos de rollo enzo no va a caer todo cuántos años hace que se juntan y como 60 años bueno a veces dejen de cotorrear y hace más la amistad y la primavera es una sola parada cada vez lo hace más chiquito el baño me parece esperen que estamos más grandes cada vez cada vez más años cada vez más ancha estamos la amistad es el alma del equipo de mi vida o sea es el que me da fuerza la máquina mía para seguir suscintiendo salú por la amistad compañeros amigo del infante salú por la amistad salú por la amistad salú por la amistad